La aerolínea taiwanesa China Airlines se enfrenta a una huelga indefinida de sus auxiliares de vuelos sindicados en protesta por el traslado del centro de trabajo. Más de 2.600 trabajadores, miembros del sindicato de asistentes de vuelo, decidieron unirse a la reivindicación que provocó la cancelación de 67 vuelos este viernes. Gracias, gracias. Los sindicatos son débiles y rara vez hay protestas laborales.